qué pasó mi niño mi niña este es probablemente el primer vídeo mío blogueando y es un mal es un mal momento para hacerlo el día de hoy me robaron mi moto y bueno la noche de hoy me robaron la moto aguardando de malgo esta noche me robaron mi moto y vengo a reportar la chiste es que estamos en el sushi y se robaron la moto salimos ya no estaba pienso que todos deberíamos aplicar esta pues esta práctica civil de venir a reportar a denunciar el robo a hacer responsables hacer las cosas correctamente los invito para que vengan y denuncien en dado caso que les roben su vehículo a mí la verdad que me atrasaron un frío con esto pero bueno voy a denunciar entonces y hablamos más adelante raza no se pudo hacer el reporte de robo de la motocicleta no se pudo hacer el reporte de robo de la motocicleta porque las oficinas están cerradas me dieron la lista aquí de documentos necesarios para hacer el reporte es una identificación la factura un documento de placas y el reporte de 911 el reporte de 911 consiste más que nada en hablar y pues decir las características de tu moto etcétera bla 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 hasta más adelante vamos a hacer ese reporte y pues este es el segundo paso ya las 9 de la mañana me voy a reportar para hacer ese reporte la moto en fin estoy estoy tocado porque me estaba moviendo en esa moto me estaba tirando el paro machín y la saqué pues con relativo esfuerzo porque yo sé que hay gente que se esfuerza más para poder hacerse de sus cosas pero bueno a mí me tocó esta vez la de perder y estoy haciendo lo correcto pues ir a reportar y la muchas gracias por el apoyo espero que haya para otra moto y muchas más a un carrito sin palabras amigos aquí voy llegando a la casa si anda bien cagado el niño se lo voy a entregar esta mañana pero pronto aquí está la perroa así que buenas noches y nos vemos mañana mi niño ya es un nuevo día y nos encontramos en las oficinas de la unidad especializada de investigación de robo de vehículo para hacer el reporte de la motocicleta y ver cómo se resuelve este rollo se siente feo pero pues vamos cabeza al frente grupo adelante como dice la rolilla no en fin espero que no haya pasado nada con la moto no encontrarla estartalada golpeada que hayan hecho algo con ella algún delito el objetivo de esto es pues justamente protegerme yo de que si se hizo un delito en la moto pues ya yo no soy responsable de los hechos y no estoy involucrado porque yo hice mi denuncia bueno en fin vamos a hacer esto está esperando allá con los documentos mi hermano vamos a darle y continuamos gracias mis niños como pueden ver ya se hizo la denuncia ya volvimos de allá de la institución que se dedica que te caes a los chicos y estamos en público ya se hizo la denuncia y bueno vamos a dejarlo en manos de las autoridades a ver que en que concluye todo esto esperemos que en algo positivo en fin voy a prender el airecito voy a pegar un slip porque me desperté muy temprano podría hacer este cuadro le sigo reportando entonces más adelante buenos días aquí nos andamos reportando de nuevo con esta belleza vamos a pegar por acá amigos creo que va a ser buena opción pegarlo aquí en el puro espejo amigos ahora sí es hora de marcarle al compa niño como ya pudieron ver en el vídeo del chai apareció la moto pues él fue el perpetrador de esta esta acción y ya me encuentro aquí en las oficinas otra vez para retirar la denuncia y bueno la neta estuvo pélico ya casi dos días sin la moto que me costó trabajo pues conseguir y pues no sé yo pienso que el chai se merece algo y un retache y es por eso que ahorita se me está ocurriendo hacerle la broma de que no retiré la denuncia y que le caiga un chota como les quería ver el rostro del chai desfigurado pensando que se va a ir preso por rata entonces voy a pasar a quitar la denuncia y vamos a maquetar esta broma bueno raza se hizo la bromista y aquí me encuentro con mi compa beto ustedes no saben mucho de él pero en la oficina fue el que con el que me agarré con el tema del llorón y fue el asunto por el que me corrieron de a la oficina entonces ya es compa añejo pues el asunto con el que le pegó un lloradero le pegó una lagrimiada a mi compa pero bueno eso es tema del pasado con el presente te voy a contar cómo está el cuadro primero y tú me dices qué tan dispuesto está jalapeño bueno contexto haz de cuenta que para mí wey estábamos en el sushi allá con mi relax y me robaron la moto a mí en mi cabeza y nada fue el chai se la secuestraron me la secuestro chai dure todo el día con la moto voy a denunciar wey todo normal pues para mí la moto del trámite este el trámite el trámite esa no existía wey explico ya la tenían en la sierra para allá para otro lado están tirando huechicol el pedo wey es que le dije al chai que la había denunciado y se le pusieron los ojones y se la comió todita entonces me dice no puedo no puede quitarla y quitarla elige simón y está yo la quito y se me ocurre hacer una bromista de que tú eres el judicial de que la quita sea pura madre de que no o que la quite pero tú tienes la orden de llevártelo porque no te ha caído a ti la orden puede que ya la quitaron y esté quitado o no tú te lo tienes que llevar chiste que le diga buenas tardes caballero tenemos una orden de presión girada en su contra por posesión de un vehículo privado desde su de su posesión original no sé cómo decirlo ahí si tú la tienes que rifar en base al artículo 368 si si échale échale paga échale paga en un momento procederán las judiciales a su domicilio y se pone menso tú tú dile que jale conmigo o le hablamos a las unidades para que es su declaración tú ya sabes ya te la sabes pues hay que ir primero entonces a poner la camarita está escondida yo voy a estar grabando con el teléfono vámonos rique ricón y vamos a darle bueno mi niño ya estamos aquí a la vueltita de la casa del chai y vamos aquí trae una serie de papeles cabe destacar que no me enorgullezco pero falsifique una demanda pues una investigación acá pues me explico y supuestamente trae ahí pruebas desde que él se le llevó pues entonces vamos a darle grupo adelante donde te lo pongo cuidado con esas manos ten cuidado no moverte mucho para que no arrastre esta madre ahí se escucha se escucha uno de los tres probandos y bueno raza entonces voy a ir a esconder esta cámara y empezamos comenzamos Sí, buenas tardes Buenas tardes caballero, ¿es usted Jesús Humberto Moreno? Sí Ah, mire, lo que pasa es que vengo de la unidad especializada de robo de vehículos Pega una demanda en su contra por el robo de una motocicleta Tenemos unas evidencias de unas cámaras que lo captaron haciendo el delito Y pues que lo incriminan ¿Me confirma nada más que el nombre que está en la demanda de suya, por favor? Sí, de hecho, a ver Esta misma hoja que un amigo mío tiene Es que lo que pasa, que sí ocurrió algo así, pero lo que pasa es que fue una broma solamente que yo le hice a un amigo mío O sea que nos dedicamos a grabar videos Sí Y fue solamente una broma que yo le hice Pero ya lo arreglé con él, pues ya lo arreglé todo Pero la demanda no está retirada todavía Pero él me dijo que le iba a retirar, de hecho, ¿cuándo? Ahora en la mañana creo que me dijo No está retirada, a mí todavía no me dan la indicación de retirar la demanda Entonces necesito que me acompañe Por favor, vamos a hacer unas declaraciones Pues para ver qué pasó Y que me diga usted Pero yo no puedo ir así de repente porque Claro que puede Yo traigo el poder de la ley para podérmelo llevar a usted No señorito, esa demanda usted la va a tener Acompáñeme por favor Por las buenas Si no vamos a tener que llamar a las unidades O sea, yo no puedo acompañarlo porque Déjeme en el marco mi camarada No señorito, no señorito Vámonos Le voy a marcar Márquele de allá Le voy a marcar Márquele de allá No señorito, márquele de allá No señorito Joven, por favor, no me haga proceder a llamar a las unidades Es que no puede hacer eso Sí, claro que traigo Traigo la demanda Yo esto ya lo arreglé con él Traigo la demanda que tiene en su mano Yo con eso me lo puedo llevar de inmediato Por favor, por las buenas Hay que hacer este movimiento Si no, las unidades Usted sabe Déjeme en el marco Que se hace más chobla Déjeme en el marco Que se lo paso a usted Vamos, allá arreglamos Si él dice que procedamos Procedemos No señorito Vámonos de una vez No me voy a mover aquí la casa No puede entrar para acá para adentro Porque es privada Voy a traer las unidades Y va a ser peor Por favor, acompáñeme No, no, no No se me hace junto Porque yo lo arreglé con él No, no, sí Pero la demanda La demanda no está retirada Mientras la demanda no se retire Déjame le pregunto sobre eso Pues sí Pero él no va a saber responder Porque la demanda no está retirada todavía Permítame, me voy a conocer poquito nada más Oye, güey Eh, bueno Niño ¿Qué pasó? Póngalo en el tabú por favor Para saber qué está diciendo Oye, güey Aquí llegó un amigo, güey Diciéndome que no retiraste la demanda, güey ¿Qué pedo? Eh... Eh, güey, me quieren llevar, niño, güey ¿Qué chavo? Pues es que... Pues son las consecuencias, güey ¿Qué te puedo decir? Pero si tú me dijiste que le ibas a retirar, güey Yo no voy a acompañar a... Caballero, vámonos Ya le dijo todo su compañero ¿Cómo lo vas a acompañar, güey? Sí, sí, de nuevo La autoridad Si me dijiste que lo ibas a hacer Jesús, güey ¿Qué? Ay, ay, güey Todo va a estar bien Voy a proceder a llamar a las unidades, caballero Por favor Haga lo que usted no tiene que hacer, güey Bueno ¿Qué va a hacer? 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 No me gustó No me gustó No me gustó Ey, una disculpa Una disculpa bien pública Ay, güey Ya me estaba espantando, Bernie No, jamás, güey ¿Cómo te vas a hacer, güey? ¿Cómo crees que te voy a dejar en el bote? Pero yo no me iba a ir, güey Me iba a meter para que... No, no, no Oye Qué rápido eres, Bernie ¿Por qué eres así, la Bernie? Eh, una disculpa, una disculpa ¿Oye, a qué? Ey, puedo estar más bélico ¿Estás de acuerdo? Sí, güey, pero se me hace que lo hiciste muy rápido No, pues fue una improvisación Ay, güey, güey, güey Este, güey Yo la disculpa No, no, no Para el video, para el video Para el video Pues ya qué, pues ya qué Ya anda la entruza Sin Yolanda Bueno, raza Así quedó esta bromita Eh, la hicimos ligera Nomás porque era muy rapidín Eh, güey, pues de buenap ¿Por qué, güey? Esa mamá Oye Ya está la de mandona traías Sí, sí, sí Que alquídenlo con el nombre No, todo el nombrecito Y la foto que traía ahí No, vio el sellito Vio el sellito de arriba Yo soy muy fácil de caer Porque yo no sé nada de esa madre, güey Y se fue en el viaje Vio el burrito, pues Vio el sellito arriba de gobierno Y caminaste Disculpa, todo está bien Todo está bien Ya está la foto en la casa Eh Aquí te vas a ir a echar un peñito No, hombre ¿Y tal? Bueno, raza Con gran susto Fue algo triste Porque si me llegara a pasar realmente La gente no se lo desea a nadie Agüita un chingo eso Uno compra las cosas con esfuerzo Y pues Y tendría yo pensé Hacerte la más larga, güey Ah, me la querías dar más larga Ah, ya sabes Soy el Digo Chobo ¿No? 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 Fin